Creo que es un día memorable, es un día que va a quedar en la historia de esta casa, poder celebrar el lanzamiento del torneo femenino, profesional, desde acá, anunciando el compromiso que asumió esta gestión cuando en el 17 nos tocó ser electos y empezar a llevar adelante un desarrollo y un proyecto con todas nuestras selecciones, pero por sobre todas las cosas con nuestro fútbol doméstico. No era solamente decir o tomar la decisión, vamos a hacer el fútbol femenino profesional, sino también era acompañarlo con medidas para que se pueda desarrollar, para que los clubes empiecen a asumir el compromiso de que el fútbol femenino siga creciendo y desarrollándolo. No hay posibilidad de ningún paso atrás, acá hay una decisión política del Estado Nacional, de un gobierno que cree en esto, que cree en la igualdad, que tiene una ministra que está comprometida con eso, un proyecto político que está acompañado acá por nuestra candidata en la provincia de Buenos Aires, por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el gobernador, cuando se lo llamó a venir le decían, bueno, ¿cómo podía aportar la provincia a esto? Bueno, poniendo el estadio. Todos queremos acompañar este movimiento, esta lucha, este día que es absolutamente histórico. Que los medios públicos sean la puerta para que las chicas puedan tener la visibilidad que se merecen, para que en esta construcción ciudadana y de género recorran todas las latitudes de la República Argentina. Para que ustedes pisen el mismo césped que los varones, para que se profesionalicen como corresponde, para que se entienda que aquí estas mujeres vienen peleando desde hace mucho tiempo. Que Deporte B, que la plataforma Contar y que la televisión pública estén a disposición para poder disfrutar de estas maravillosas mujeres que la vienen peleando desde abajo, muchas veces discriminadas, muchas veces miradas como menos, que hoy tengamos como Estado, insisto, con todos los que lo representamos, la posibilidad de abrirles la puerta y de que ustedes brillan, nos llena de orgullo y de alegría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!